Tenemos este Zuru aquí, no tiene nada de batería, como pueden ver no de ignición Y esta herramienta es muy buena, creador para baterías, la verdad es que ha salido bastante bien de esta marca Sale muy muy bueno, ha salido muy bueno, van a ver la diferencia, ahorita no tenemos nada de corriente Vamos a prender nuestro aparato y nos dice que lo tenemos cargado a un 59% Ya que está puesto el aparato lo que vamos a hacer es ahora si dar ignición Como pueden ver ya tenemos corriente, esta herramienta nos ayuda bastante cuando hay que pasar batería En lugares que realmente es muy complicado meter otro vehículo Vamos a dar marcha Como pueden ver el vehículo da marcha Detalles que no enciende por un problema de combustible que trae, que es lo que venimos a revisar Pero quería mostrarles esta herramienta que sale bastante bien, por si la quieres comprar